Estamos Juan. Aquí estamos de nuevo. Estamos de nuevo aquí en la casita de Juan Pérez. En esta ocasión le vamos a echar la mano aquí a un rambito a hacer la hienaba Juan. Sí, está bien. Bueno, que es día domingo, pero... Sí, se puede trabajar un rato. Por eso es una galladita poca, pero... Pero mientras comenzamos, bueno, sería echarle algo al pechito. Sí, hombre. Ya me encule yo de las Maruchan. Son buenas. Es que esto es antes del desayuno. Esto es como para no estar vacío. Sí, es cierto. ¿Hay té el café José? Sí, hombre. Le vamos a echar limoncito, un toquecito de sal y el chilito Don Juyo que nos puede faltar. Yo ya lo estoy echando. Bueno, en este video... Quiero aprovechar esta ocasión de una manera muy humilde y sencilla para mandar un saludo, pero muy especial, va. Ahí está. Sí, hombre. Platiquen ahí mientras yo... Aquí estamos con todo. Vamos a ver si... Trabajamos un rato. Está bueno ahí, Rambito. Tal vez tiene algún saludo también. Ahí está, saludito a Carlos Hernández. Ahí está, saludito. Saludos para Carlos Hernández, va. Sí. Qué me gustan estas maruchas de camarón. De camarón. Y estas semillitas que traen, ve. A ver qué harás volado. En Nicaragua le llamamos Piticua. Piticua. A la maruchamba. El saludo dice, un saludo para Ernesto Garay y sus hijos, Nathalie y Juan Garay. Ahí está. Hasta Colorado, que no se pierden nuestros videos, va. Colorado. Así es de que Nathalie y Juan Mitucayo, son hijos allí de un gran amigo. Ahí está. Y esperamos, esperamos que muy pronto nos visite. Sí, hombre. Porque aquí va a estar en estos días. Así es de que, muchísimas gracias y bendiciones ahí para la familia. Qué bueno que Juan hace poco estaba en el hospital. Y ya nos dijeron que ya se recuperó. Sí, está bueno, va. Así es de que, estamos bendecidos aquí con Rambito. No ves que ese hombre siempre anda activo. Sí, hombre. Sí, hombre. Estamos siempre, va, Rambos. Ahí estamos, ahí estamos. Me están cayendo gotas allí. Algo sereno a la noche, va, Juan. Fue poco, va. Vaya a ver la marca de Rambos cómo está. Es empapadita. Es empapada, va. La bella le va a pegar sol. Ay, Dios mío. Y aquí no está cayendo. Son del palo. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es, bueno, que es un rato que vamos a trabajar, Juan. Sí. Vamos a hacer la llena de allí, enfrente. Si puede, José, ahí después del cafecito puede mostrarle. Sí, ya lo puede mostrar. Por la parte de afuera y por la parte de adentro. Bueno, ya está, ya la hizo, va. Ahí está, bien bonita quedó, va. Bien, bien bonita, man. Esta fue la que hicimos José y yo, día de ayer, sábado. Sí. Que me echó la manito ahí, gracias, José, oiga. Sí, yo en vez. Porque uno solo no puede trabajar en esto. Claro. ¿Uno solo no puede trabajar? Sí. Uno solo no es fácil. Sí. No puede. Ajá. Necesita de alguien que le ayude, que le tenga la tabla, que le alcance algo. Entonces, estamos bendecidos por ese lado, pues no ha sido fácil. Sí, en vez. Sí. Pero, se fijan que cuando uno pone las cosas en las manos de Dios, Dios siempre se manifiesta. Ajá. ¿Sí? También un saludito ahí para, para los compañeros de clase de Nathalie y de Juancito también, va. Ajá. Ellos no se pierden los, los videos. Y miren, esta es la vida sencilla del Salvador, pero aquí somos felices. Sí, en vez. No tenemos plata, pero somos felices. Una mañana tan hermosa, miren. Enfóquenle ese panorama tan lindo, José. Miren qué bonito. Ajá. Este es un palito de aguacate que traje de la zona de San Vicente. Ahí está. Ahí está. Que me ha costado porque le ha caído plaga. Ajá. Sí. Miren qué bonito. Ese semejante árbol de diamantes que está enfrente. Ahí se ponen a cantar los pajaritos de la mañanita. ¿Vieres qué bonito? Ajá. Bien bonito. Un día de esto vamos a hacer un video primero Dios a las 5 de la mañana cuando se pone el canto de las aves. Ajá. Y el río de enfrente. Y es que estamos rodeados de cosas hermosas, miren. Ahí está. Ahí está el río. Sí, hombre. Pero Rambo, ¿cómo se siente? ¿Cómo están esos ánimes? ¿Estás dispuesto a entrarle? Claro, sí, hombre. Estamos dispuestos a hacer todo. ¿Con todo, hermano? Entrarle con todos los pedales. ¿Se los quieren llevar para México? Ajá. Va. Y al rato se va echando para Estados Unidos. Saludito allí para la gente de México. De México, hermano. Hey, Rambo. Saludito allí para Carlos. Carlos Hernández. Hola, Carlos Hernández. Carlos Hernández. Es un amigo mexicano. Va. ¿Qué le cuentas? ¿Que lo quiere llevar para México o Estados Unidos? Es que dice Carlos Hernández. Bueno, un saludo ahí para él, va. Que Rambo tiene mucho potencial. Va. Y él lo va a adoptar. Le va a dar su apellido y lo va a convertir en una persona mexicana, va. Ajá, mexicana. Le va a sacar ciudadanía, residencia, todo eso. Y lo va a poner a trabajar, lo va a apoyar con todo. Va. Yo creo que ya están en contacto, va. Sí, ya, ya. Ya estamos. Pues ya nos va, Rambo, hermano. Con comunicación. Rambo. Lo que le quiero decir es que si usted algún día se va a viajar, cuídese mucho donde ande, oiga. Y mantenga siempre un número de teléfono para estar sabiendo de usted. Sí, ya, ya. Pues sí, porque todo el mundo puede ver a Rambito, así va. Sí, ya, ya. Pero un día va a estar en la Unión Americana trabajando. Y van a ver. Yo no me equivoco. Sí, hombre, este Rambo. Ese va a ser el destino de Chando trabajando allá en lo que le salga. Ojalá que así sea. ¿Se logra hallar una gringa? Primeramente yo que va a llegar. Ey, Rambo. Y si se logra hallar una gringa en la traya, a pasear, para conocerla. Pues la vamos a casar. Vamos a ver. Este Rambo va a venir, chéle, sarco, porque ya se hacen blanquitos. Sí, yo, hombre. Ajá, y cuando ya sea un blanco, traelo, nera. Cuando ya esté algo macizo, de unos 60 años, la barbita blanquita aquí, ve. Puti, vamos a ir. Ey, pero este no es Rambo, vamos a ver. Todo, todo pintado el pelo. No, ojalá que le vaya bien. Sí, hombre. Primero Dios que así sea. Esas son las intenciones que tiene el amigo ahí. Va. Sí. Ey, Carlito, se ríe como que si estuviera, como si supiera. No hay más limón, ¿no? Échale limón. Hay más limón, Carlito. Carlito. ¿Cómo está el cafecito? Estuvo bueno, sí, hombre. Ese cafecito me pueden cular. Es que el café no es de sobre. No, es de... Ese café lo tostamos, es de palo. De palo. A huequito manso, mire. Se dilata, va. Sí, está bueno. Y después se lleva al molirlo, a moler finito. Finito, va. Y ahí se cuela en un trapito, hace como una mantita. Sí, hombre. Queda bien, bien bueno ese cafecito. De palo. Natural. Ah, ya, la acabó. Yo estaba apreciado. Estaba apreciado. Es que este Rambo, lo que tiene Rambo es que no pierde el apetito. Sí, hombre. No pierde el apetito, Elfie. Y eso es importante. Sí, hombre. La persona que despierta con la idea de trabajar en la mañanita. Y se alimenta, se cafetea. Sí. Se mantiene en forma, pa. Sí, hombre. Eso quiere decir que el hombre está saludable, va. Saludable. Sí. Porque desde que yo conozco a Rambo, nunca se nos ha enfermado. Sí, no se enferma. ¿Vas que no? No. No, yo, yo. ¿Vas a Rambo? Gracias a Dios que yo no me ando enfermando. Ajá. Sí. No se me ando enfermando. Gracias a Dios, pa. Sí, sí. Es lo que tiene Rambo, que no se enferma. Ajá. Pero, ¿sabe qué? Es viniendo al trabajo y trae la gran bolsada de agua. No hay, yo no sé por dónde tiene una gran bolsada de agua. Aquí la tiene. Él compra el dólar de agua. Sí, porque el agua lo... ¿Ahí lo tiene? ¿Con la agüita, don? Porque no digan que me gira. Mírenla, ¿eh? Sí, tráigamela. Ahí alcanza, ¿eh? Ahí está. Esta agüita siempre la anda rambito, bro. No, yo la hago así, siempre me gusta. Aquí una bolsa de Rambo ahí para... No lo ha visto, como sude, sí, hombre. Para mostrarla ahí, para... Anda varias. Y bien heladita. Ahí está, ¿no? Es que esa agua es limpia. Sí, es bastante limpia. Y se la venden ya heladita. Ajá, heladita. Porque es un agüita helado. Sí, hombre. Está heladita. Sabroso. Pero bien heladita. Sí, hombre. Ahí la vamos a poner en la red un rato para que se mantenga heladita. Sí, sí. Así es de que muestreles ahí, José, el trabajito que vamos a hacer. Sí, ahorita lo puedo mostrar. Para que aprovechemos el tiempo, para que lleguen nuestros amigos. Que todo se puede, aunque sea poco a poco. Sí, hombre. Esa es la hiena que vamos a hacer. Ahí tenemos ya formaleteada con la tabla. Sí, hombre. Son seis metros de hiena ya. Ajá. Solo le puse tres varillas porque... Ajá. Eso es suficiente. Sí, hombre. Esa hienita es la que vamos a hacer hoy primeramente. Ajá. Padre celestial. Ahí está. Ya con la hienita ya va caminando más el trabajo. Sí, hombre. Venga a mostrarle de aquí qué bonita esta vista que tiene. Ajá. Ahí está, Juan. Aquí, mire, José. Mira qué bonita quedó la de ayer, mire. Ajá. Parejita nos quedó. Sí, hombre. Esa es la que vamos a hacer. Pero mire, esto es lo que quiero compartir con los amigos. Esta vista, miren. Yo me imagino aquí una ventana francesa. Francesa. Y mire, contemplar ya sea un atardecer lluvioso o una mañana. Ver a la milita, ¿verdad? Bueno, obviamente, que va para clase, pero que no se me vaya a mojar, va. Ajá. Entonces, miren, un día voy a estar aquí yo contemplando algún amanecer fresco. O un atardecer, va. Ajá. Viendo esa belleza, mire. Viendo el río. Ey, cuando llueve con todo ese río, está que suena, si quieres saber. Sí, hombre. Pero ya voy a estar tranquilo, primeramente. Dios, mire, contemplando esos días. Y, por supuesto, gracias al apoyo de todos aquellos que me han apoyado desde el inicio. Estoy a punto de lograrlo ya, gracias a mi Padre Celestial. Miren, qué hermosa vista. Qué belleza, José. Sí, Dios, es grande y maravilloso. Ajá. Y ahí vamos. Aquí tengo otra ventana. Ahí está. Miren. Así es de que de esa manera, pues, nos vamos despidiendo de este hermoso video. Ya doña Ana se está poniendo las pilas ahí en preparar el desayuno. Ahí está. Ajá. Así es de que despidámonos ahí, Carlito. Miren, qué bonito. Esto me lo regaló un amigo una vez, que lo fui a dejar un saco. Ajá. ¿Cómo se llaman, José? Tecomate. ¿Cómo se llaman? Tecomate. ¿Tecomate? Tecomate. Tecomate, excelente. En El Salvador se llama Tecomate. Ajá. Esto es en miniatura, va. En miniatura. Pero ya grandes se utilizan para llevar agüita fresca al trabajo. Siguiendo, eh. Miren, qué lindo es el niño. ¡Salud, Carlito! ¡Salud! ¡Salud! De Rambo. Despido. ¡Saludito ahí! A la familia Garay, ahí estamos. Bendiciones. Próximo video.